¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por despertar con nosotros en esta mañana de viernes. Ya estamos arrancando el fin de semana. Hoy es quincena. Muy buenas noticias. Y bueno, tenemos condiciones de nubosidad, presencia de lluvia, lo cual limpiará un poquito la contaminación de nuestra ciudad. Tenemos a continuación las temperaturas a detalle esta mañana. Por ejemplo, estamos amaneciendo con 18 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento está ligero a 6 kilómetros por hora, la humedad con el 65% y la presión atmosférica reportando 1.017 milibares. Recuerde que para esta jornada va a bajar la temperatura, no va a subir. Si usted va a salir de su casa y ya no piensa volver, llévese una buena chamarra porque por la tarde-noche va a descender el termómetro. Vemos a continuación los 16 grados esta mañana dominando en Santa Catarina, 16 también para San Pedro, los 15 en García, 17 en Escobedo y Santiago y 18 en San Nicolás, en Apodaca, en Cadereyta y en Juárez, Nuevo León. Para el transcurso de esta jornada se pronostica un cielo nublado, la posibilidad de precipitación vigente durante la jornada comienza a descender el termómetro. Llegaremos a 16 por la tarde y por la noche el valor será de 12 grados. Va bajando la temperatura hasta llegar a valores de un solo dígito porque el día de mañana sábado estaremos amaneciendo con tan solo 9 grados. Y por la tarde la máxima alcanzará los 14 grados todavía con condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvia. La probabilidad de lluvia se mantiene elevada, esta mañana tenemos un 70%, por la tarde tendremos un 40%, el día de mañana sábado un 30% de probabilidad de lluvia y lo que es domingo, lunes y martes un 60%. Vemos como los valores siguen en un solo dígito al amanecer, fin de semana largo para los pequeños, el lunes no se levantan temprano pero tendremos temperaturas frescas, 8 y 9 grados al amanecer, el martes seguimos con ambiente frío, 9 grados marcará la mínima. Y las temperaturas máximas se mantendrán entre los 13 y los 16 grados, ambiente frío, condiciones nubladas y pronóstico de lluvia. Vámonos ahora con la imagen de radar para explicarle qué es lo que está ocasionando estas condiciones de inestabilidad, estos cambios tan contrastantes que vamos a tener en los siguientes días. Es el frente frío número 44 que se vio reforzado por una masa de aire frío y actualmente está moviéndose sobre los estados del oriente, centro y se dirige hacia el sureste mexicano. A lo largo de su paso ha generado este desarrollo de nubosidad, este pronóstico de lluvia, lluvia acompañada de tormentas eléctricas, incluso posibilidad de caída de granizo para sectores del oriente y sureste mexicano. Acá en el noreste del país hay condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvia también. Vemos que tendremos también rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México. Esta mañana hay presencia de niebla o neblina en algunos puntos del noreste mexicano, en el centro del país también. Y por supuesto el descenso en el termómetro también se verá reflejado ligeramente en estados del oriente y centro del territorio mexicano. Vamos a conocer a detalle las temperaturas mínimas y máximas si le parece. Vemos en el noroeste del país condiciones despejadas, ambiente frío en Ciudad Juárez, una mínima de 3 esta mañana. La máxima llega a tan solo 12 grados. En Tijuana llegaremos a una máxima de 21, en Hermosillo 26, Chihuahua 19 y Mazatlán con 25 grados y cielo despejado. Disminuye poquito la temperatura en la Ciudad de México. Hoy la máxima llega a 27 grados. La temperatura mínima esta mañana es de 14. En Veracruz 24 con 26 durante la jornada. En Guadalajara 12 la mínima, pero la máxima sigue calurosa por la tarde, llegando hasta 31 con un cielo despejado y sin posibilidad de precipitación. Vámonos hacia la península de Yucatán. Seguimos con este ambiente caluroso con valores máximos de 30 hasta 37 grados. Al noreste del territorio nacional, condiciones de inestabilidad, presencia de lluvia en Nuevo Laredo, en Saltillo, en Matamoros, en Tampico, en Ciudad Victoria, en Monterrey, en Torreón Medio Nublado. Y los valores máximos un poquito más frescos en comparación a días anteriores que estábamos sobrepasando los 30 grados. Bueno, el día de hoy las máximas alcanzarán valores entre 14 y 27 grados. Nosotros completaremos un total de luz solar de 12 horas. La siguiente fase lunar será una luna llena que cambia el próximo miércoles 20 de marzo a las 19 horas con 43 minutos. Y también el próximo miércoles 19 de marzo estaremos ya con el equinoccio de primavera. Hasta aquí con mi reporte. Volveremos adelante.